Bueno chicos, muchas gracias. Este es el morse, estos componentes dorados son los accesorios de kit de adaptación y van a los bulones. Si cogemos la palanca del morse y le tiramos, apretamos el botón y vamos para adelante y vemos como tira el acelerador, que es este de aquí. ¿Vale? Marcha adelante, marcha atrás, marcha adelante, marcha atrás. Y este de aquí es el que pasa lo que es la caja de cambio adelante, neutro, atrás. Y luego tiene la función de, si le tiramos a la palanca hacia afuera, vemos que solamente se mueve lo que es el acelerador. ¿Vale? Mueve el acelerador, pero no se mueve lo que es el embrague, ¿vale? Bueno, pues espero que con este pequeño vídeo se vea el trabajo que he hecho gracias a la colaboración de los amigos de este grupo. Y que os sirva a alguien. Venga, hasta ahora, buen día.